Un saludo para mis amigos del siglo, estaremos esta noche pues rindiéndole un tributo a nuestro querido tío Simón, estaré acompañado de una de las grandes de Venezuela, nuestra gran Mirla Castellanos, la primerísima Mirla Castellanos, feliz de estar en estos premios que además reconocen el trabajo de los cantantes, productores y músicos de este país. Y les voy a cantar un pedacito de la canción Sabana. Un pedacito para todos ustedes, muchísimas gracias.